Mañana os contaremos más, ahí lo tienen esa voz de la afición, esa voz de la calle que le da el visto bueno a Joaquín Caparrós, un entrenador de presente, de futuro y de los que tienen mucho gusto por echarle un vistazo a la cantera. Repasando los jugadores que ha podido rescatar y que ha hecho debutar, Joaquín Caparrós, que ha hecho debutar en la mejor liga del mundo, están, pues bueno, jugadores de la talla de Sergio Ramos, Navas, Reyes, Muniain, todos estos han debutado en primera división de la mano de Joaquín Caparrós, ya sea en el Sevilla, en el Atlético de Bilbao, o Mallorca, o alguno de los equipos en los que ha entrenado, por ejemplo. La cantera ya se está frotando las manos ante la llegada de Caparrós, el cual seguiremos hablando en los próximos días hasta que se haga oficial su presentación, hasta que se haga la presentación oficial ante los medios y pase por aquí por Granada Club de Fútbol Televisión. Bueno, la segunda parte de este programa es de goles, vamos a ir rescatando, obviamente vamos a dejar al final todos los goles que se han marcado esta temporada, pero hemos querido preguntar a los colaboradores de este programa cuáles eran sus favoritos y algunos hemos coincidido. Empezamos por Cayeti, venga. Yo me quedo con dos goles y con un mismo hombre y este es Piti. Dos goles entre ellos el que le marcó a la Real Sociedad, que creo que es el gol más bonito que el Granada ha hecho esta temporada, cómo le pegó ese zurdazo con el empeine, subió el balón muchísimo, terminó bajando, no pudo hacer nada. Claudio Bravo, cierto que no sirvió para puntuar en ese partido, pero creo que demuestra mucho la calidad que tiene el catalán. El otro gol que me quedo, que también es muy, muy, muy complicado por la situación, fue el que le marcó al Betis. Ese pase en largo de 60 metros espectacular de Thiago Hilory y espectacular fue el desmarque, el control y la definición que tuvo Piti ante Adán para conseguir un gol que dio tres puntos en un momento de la temporada muy complicado. Me quedo con los dos goles de Piti, no solo porque siempre meta golazos, sino porque creo que aunque no ha sido su mejor temporada, el año que viene va a ser fundamental en este equipo. Ahí está, apostando por Piti. Son dos golazos, en uno ahora lo veremos porque la verdad es que no sabemos quién ha votado a quién ni tal, pero bueno, el caso es que por ejemplo el de la Real es una auténtica barbaridad. Es genial, va. Seguimos adelante con Pepe Majestic, uno de los que pone magia aquí en el programa, que ha elegido a sus dos goles que no tienen nada que ver con los de Cayeti. Pues a mí los dos goles que más me han gustado esta temporada han sido el primero, el de Jesu Murillo de Chilena, por la complejidad del gol, cómo desborda a Brahimi, cómo intentan controlar el balón Piti y el central colombiano. Y el recurso que saca, que es increíble, es muy bonito. Y el segundo gol que más me gustó, por la importancia que tiene, pero también por cómo se ejecuta, fue el gol de Valladolid en propia puerta, pero que le deberían de haber dado el gol a Piti. Y me explico por qué. Porque yo creo que es el primer gol que mete el Granada de jugada ensayada, se la pone Piti a Franrico y Franrico pone en profundidad, que al final se la mete la zaga del Valladolid en propia puerta, pero que es un gol bastante bonito. Y que sirvió para mucho, ¿eh? Exactamente. Para relajar mucho. Yo creo que sirvió más que por lo que sirvió, que por la belleza de la factura. La verdad es que si te fijas realmente en esa ejecución es perfecta. Como Iturra, que está en la barrera, en un extremo de la barrera, se va hasta el otro extremo de la barrera y hace un bloqueo de baloncesto puro, puro, y termina entrando. Entra, que no quepa ninguna duda después de tres semanas. Ahí lo veíamos al colocho. Y Piti, que es también, evidentemente, protagonista de esa jugada muy buena. Una del laboratorio de Lucas Alcaraz, que dio su fruto durante toda la temporada y en concreto en esa última jornada del Campeonato Nacional de Liga, que con tanta alegría recordamos todo. Estaba por ahí Gisús Alvarracín, también ha dicho, oye, que yo tengo otros dos. Que yo he visto fútbol, que tengo los mejores goles de la temporada y él ha apostado por estos dos. Mi gol favorito para esta temporada, 2013-2014. Yo me quedaría con el tanto que marcó Cayeti el último día que jugó en La Peña o aquel que marcó Juan en su día en el año 70 y algo, sobre todo por el tema de la edad. Pero bueno, remontándome a esta temporada únicamente y ciñéndome a lo que han hecho los jugadores de Granada. El primer tanto, por lo menos el que más he celebrado, ha sido sin ninguna duda el gol que consiguió Yasin Braimi ante el Barcelona. No solo por la importancia del gol, por lo bonito que fue, por la asistencia de Fran Rico, que fue un gol muy bonito, muy estético, sino también porque fue la última victoria del Granada en el Nuevo Los Cármenes esta temporada, ante todo un FC Barcelona 40 años después. Un gol muy importante, no solo por lo estético, como decía, sino también por la importancia que conllevaba conseguir ese gol en un partido que muy pocos esperaban que el Granada llevaran los tres puntos. Partido precioso y un gol de Braimi que quedará para la historia. Y por supuesto el tanto de la leyenda y del futbolista que siempre aparece cuando lo tiene que hacer. La leyenda de Granada. Odión Hígalo en el estadio de Anoeta ante la Real Sociedad, sobre todo porque nadie se lo esperaba, llegó al final ese empate a uno, ese balón mordido que al final remató dentro del área al final y que le daba al Granada un punto de oro que al final se ha agradecido con el paso de la temporada para encarar esa cita final ante el Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. Un gol muy importante de un hombre que sigue apareciendo y que en este caso volvió a marcar para conseguir que el Granada sea un año más equipo de primera división. Así que me quedaría con esos dos y, como decía antes, con el que marcó Antonio Callejón en su peña, en Churriana de la Vega. Con cachondeo, ¿eh? De gratis, de gratis. No, habrá que ver el gol, no para que no está grabado, pero lo mismo es de bella factura también. O lo mismo es con la play. Le pegas tú o le pego yo. Le pego yo, pero coincido en primer lugar con Jesús Albarrazin. Mis dos goles... Esto es malo, ¿eh? Sí, es malo. Favoritos son estos a lo largo de la temporada. El primero yo coincido con el último de Albarrazin. Pero tú más por la importancia, ¿no? Por la importancia y porque el año pasado voté como mejor gol el que metió recién a Anoeta. Así que yo creo que lo que se meta a Anoeta para empatar en el último minuto... Tú todo lo que seas meter... Eso es sagrado. En Anoeta, ¿no? Eso hay que hilo. Y este gol me pareció muy importante. Ese empate le dio un punto de inflexión grandísimo al equipo. Así que yo me quedo en primer lugar... Fuera de juego y tal, ¿no? Sus cosas. Yo creo que no fuera de juego todavía, ¿eh? Yo me quedo con este gol, el primero de Odión Hígalo, que sale siempre oportunista. Y luego este, el reencuentro entre Granada-Elche, Martínez-Valero. ¿Cómo la pone Iturra para que meta el 0-1 definitivo? O sea, nos encontramos después de tantísimo tiempo una falta bien sacada, ensayada, con Iturra al primer palo. ¿Y cómo la manda con un testarazo al fondo? Mira, mira, mira. Va y viene. Otra del laboratorio. ¿Y cómo la pone para que ñam ñam y se meta la portería adentro, el balón, y sea un gol que yo creo que también... Yo creo que lo cantamos muchísimo. Sí, es verdad. Yo creo que el que más se cantó, aparte del, evidentemente, Pucela, lo que pasa es que como teníamos el miedo de si lo anulaba o no, si había entrado, si no, si el árbitro nos iba a hacer la juguarreta o no, pero bueno, yo me he quedado dos, porque si estamos hablando de goles, que los goles son amores, que los goles son la alegría del fútbol, la salsa del fútbol, yo me tengo que quedar con dos goles de bella factura. Son estos dos. Mira, el primero, aquí creo que coincido con... Creo que ha sido Cayeti, que ha pulsado los dos de Piti. Esto es un auténtico golazo, golazo, una barbaridad. Primero la diagonal, de banda a banda, la coge Piti, se perfila desde la derecha hacia el centro, era, por cierto, el empate ante la Real Sociedad, le pega desde su casa, es una auténtica barbaridad, cómo entra la pelota con la violencia que le pega. El catalán no puede hacer nada, Claudio Bravo, y aquí este. Si hablamos de permanencia, si hablamos del Granada moderno, si hablamos de detener el tiempo, me van a permitir ustedes que mencione este hombre. Sí. A la Pantera, al único capaz de coger el reloj, detenerlo, dejarlo en la mesita, hacer un par de recortes, volver a darle y pegarle a puerta para meter el gol de Alcorcón. Luego, la eliminatoria ante el conjunto madrileño, no nos deja buen sabor de boca, pero hay que ver, por favor, de nuevo repetido, que no hay fuera de juego y ese doble recorte que le hace, porque hablar del Granada Club de Fútbol hoy en día, en primera división, es hablar de este hombre, de Odion, yo dígalo, si hablamos de goles, y hablamos de bella factura, esta es una obra maestra para enmarcar. Toma, toma y para adentro. El segundo de Granada Club de Fútbol en Santo Domingo, en el año de Santo Domingo, si hablamos de goles, es bella factura y el de Piti, es una barbaridad y este de Igalo es otra. Les vamos a dejar con todos los goles, todos los de la temporada, todos los que ha metido el Granada Club de Fútbol. Mañana vamos a volver a la misma hora y vamos a tener un poco de repaso a lo que ha sido la temporada, pero sobre todo ya echando un ojo bastante positivo a lo que va a ser la planificación que ya está en marcha desde el punto de vista de cosas como los abonados, como las equipaciones, como la ciudad deportiva, todo eso lo vamos a englobar con la directiva del Granada Club de Fútbol, en concreto con Pedro González Segura, que es sin duda alguno de los que está ahí dando el callo. Se van a quedar ustedes con eso que nos ha levantado del asiento durante toda esta temporada, los goles. Primero, un traguito para que vayan rápida a la nevera, cojan algo de picar, algo de beber y ahora ya sí se pongan como delante del sofá y vean todos los goles de la temporada en rojo y en blanco. Mañana más, aquí. Sean felices. Gracias, Dios.